Dice la siguiente, dice, el PSOE prepara actos de desagravio a condenados de los seres y denuncias por delito de odio a sus críticos. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo de que encima, que estos chorizos han robado más de 600 millones de euros, tengan el cuajo de decir que van a poner denuncias por delito de odio y van a hacer actos de desagravio? Si esto me está recordando mucho a los etarras. Si es que al final va Maleni y toda esta gente, pues va a empezar a salir de la cárcel y les van a hacer fiestas. Pero lo mismo ha pasado con los etarras. Y además, oye, prepárate que a lo mejor en algún momento les exigen a ellos que amnistíen a los etarras. Me parece que se están riendo de los españoles. Se están riendo absolutamente de los españoles. Hay esto que ha sucedido ahora recientemente, que se está montando este follón porque Feijóo ha puesto en duda la neutralidad del Tribunal Constitucional y se rasgan las vestiduras. El Tribunal Constitucional, para empezar, no es poder judicial. De hecho, hay muchas personas dentro del Tribunal Constitucional que ni siquiera son jueces. Además, es una institución absolutamente politizada. Pero lo que es curiosísimo es que, claro que hay que criticar al Tribunal Constitucional, que no es criticar al Poder Judicial. Lo vuelvo a aclarar. Porque cuando el Tribunal Constitucional, que no es la institución, sino quienes están manejando esa institución, la están manejando de la manera que la están manejando, pues claro que es criticable. Lo mismo que es criticable criticar en estos momentos al CIS, pero no es una crítica al CIS como entidad, sino a Tezanos lo que está haciendo con esa institución, que es una institución de todos. Y a mí, sobre todo, lo que me da muchísima pena es para una vez que Feijó enseña los dientes un poquito, que encima se le echa encima a la gente. Lo que hay que hacerle es animarle y a ver si sigue, de alguna manera, pues diciendo las cosas como hay que decirlas. En fin, yo lo que creo de Jesús Ángel, en resumen, que lo que está diciendo Sánchez en estos momentos a todos los españoles es, primero, que no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y segundo, que si eres político de izquierdas, pues puedes robar, malversar, porque no te va a pasar nada. También no te va a pasar nada si eres filoterrorista o golpista y él necesita esos votos. Pero eso es lo que está comunicando a la sociedad. Y lo que es increíble es que la sociedad española aguante eso, porque no habría que aguantar nada. Desde el inicio, desde que se supo que ya había plagiado la tesis doctoral, cosa que en Alemania hubiera producido su dimisión inmediata, pues lo que llevamos aguantando. Son unos años, de verdad, horrorosos. Y el problema es que la sociedad empiece a acostumbrarse a eso. Y a este tipo de ignominias no hay que acostumbrarse. Pues, don Marco de Quinto, más claro no se puede decir. Muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a vosotros.